¿Qué preferís? ¿Con barba o sin barbos? ¿A quién? ¿A vos o a Messi? No, no, vos, 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 personal. No, yo sin barba, sin barba. Bueno, Messi sin barba también. ¿Ah? Sí, sí, se afeitó, cambió de look Messi después de... Es un nene, es un nene. ...años que tenía esa barba tupida. Mirá. Él mismo compartió este cambio de look en sus redes sociales. Cambio de look de Messi y siempre marca tendencia. ¿Te acordás con el pelo platinado, que los chicos se lo empezaron a hacer? Después la barba, barba roja, porque él tenía una barba roja. Después una barba más espesa, tipo leñador. Exacto, exacto. Así que se viene la afeitada de babura en breve. Y ahora Messi quiere marcar tendencia raro igual, ¿no? Es como que no se afeitó muy bien, parece. ¿Te vas a sacar la barba a babura? No, no, no. Mantenemos. ¿Mantenés? ¿Hasta cuándo? No parece más joven, chicos. Sí, sí, bajó muchos años. El tema está que Messi parece muy joven, sin barba. Si vos te afeitás la barba, tenés 12 años. No, no, tenemos casi la misma edad. A él le fue un poquito mejor. ¿Qué edad tenés vos, pibe? 32. ¿Pareces menos? El 87, Messi. No, con la barba no parece menos. Sin la barba, te llevo al colegio con mi hijo. ¿Seguirá los mismos pasos su socio ahí, el uruguayo? Ahí está, claro, ahí está con Suárez. Es su amigo de todas las... No se despegan estos dos. ¿Qué opinás vos, Lore? Lore, ¿sí o no? A mí con barba. Con barba. Pero Messi con barba. Con barba, sí, sí, me encantaba. Incluso, mirá que no me gustan mucho los colorados, pero a mí me gustaba la barba coloradita de Messi. Bueno, 13 y 19. Con todo mi saludo y mi respeto son los colorados. ¿La Sociedad Argentina de Colorados? No, sí, sí. Entonces le mandamos, mirá, un pibe. Y atención ahora. Y atención ahora.